Desde muy lejos vengo a buscar tu cariño A decirte que te amo, que sin ti yo vivo triste Sufro tu ausencia cuando tú no estás, tú eres toda mi vida Mi soledad no soporto ya más, ven a calmar esta pena Quiero que tú comprendas, lo mucho que te quiero He sufrido yo tanto, que padecer lo quiero Crucé montes y valles, desde muy lejos vengo A buscar tu cariño, para calmar mi pena Ven a mis brazos, linda mujer, apagar este tormento Solo tus labios me pueden calmar, diciéndome que me quieres Quiero que tú comprendas, lo mucho que te quiero He sufrido yo tanto, que padecer lo quiero Crucé montes y valles, desde muy lejos vengo A buscar tu cariño, para calmar mi pena Ven a mis brazos, linda mujer, apagar este tormento Solo tus labios me pueden calmar, diciéndome que me quieres